¿Qué? ¡He visto al asqueroso tal! ¡Tengo que encenderlo! ¡No! Necesito otra armadura. Voy a matar tanto con esta hoja que voy a necesitar otra fruta. La forja va a estar... ¡Espera! 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 ¿Quién anda ahí? ¡Vuelve aquí, si no! ¡Oye! ¡Te voy a destrozar y a enterrar como a Escoria! ¡Eres nervioso! ¡La aparición! ¡Este cuerno montará a sabia muerte de hombres! ¡Pero no te vas a ir a hacer! ¡Retengo que a mi! ¡Fel rip! ¡A相信 вас! ¡Gabia! ¡Fel rip! ¡Fel rip! ¿Qué fue eso? ¡No vuelvas a intentar! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Síilme a la mano de la mano! Creo que no. ¡Obedeceme! ¡Gracias! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡Ah-choo! ¡No te muevas! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡No te muevas! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no!